En 10 minutos salvás el desayuno de casi toda la semana. Una manera muy práctica para desayunar saludable todos los días. Vamos a arrancar con avena y la vas a cubrir con leche. Puede ser vegetal o la que más te guste. A esto le sumás una cuchara de semillas de chía, una cuchara de cacao amargo y yogur natural. Y la clave es ponerle fruta, mucha fruta. Yo le puse kiwi y banana. Lo mezclás y lo mandás a la heladera durante toda la noche. Esto te va a durar hasta 4 o 5 días sin ningún problema. Al día siguiente vas a ver que ya tomó otra consistencia. Se pone un poquito más espeso. Y ahí yo le agrego un poquito más de yogur por encima y granola para darle ese toque crocante que le queda perfecto. Y ahora ya sabés, vos que te tomás un café así nomás antes de ir a trabajar. Hacete esto y salvá la mañana. Un 10.